¿Qué tal? Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles el último día del mes de septiembre con una temperatura bien agradable. Estamos en los 11 grados a esta hora y una jornada, bueno, que se viene muy movida y ya la vamos a contar, pero uno de ellos es por la marcha, por la diversidad, ¿no? Exactamente, que la vamos a vivir en la pantalla de TV Ciudad. Pero antes, vamos a arrancar, como siempre, con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Decíamos, se termina septiembre con una mañana bastante agradable. Tenemos previsto una mínima de 8, 11. La actual, 19 la máxima, con cielo nuboso y algo nuboso para lo que será esta jornada de 30 de septiembre. Y similar va a estar el sábado, aunque con un poquito más frío en la mañana, porque el cielo va a estar algo nuboso. Ya ven el sol por ahí, 7 y 19 las temperaturas extremas para el comienzo del fin de semana. Y así arranca el fin de semana del Patrimonio, que tendrá un domingo 2 de octubre con 7 grados de mínima y 21 grados de máxima. Lindo para recorrer, hay un montón de actividades en este nuevo fin de semana del Patrimonio. El cielo estará nuboso y algo nuboso, con un solcito haciendo fuerza allí para este fin de semana. Algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes, uno tiene que ver con la situación regional y lo que va a pasar el próximo domingo en Brasil, porque ya comenzó la veda electoral de cara a las elecciones del domingo, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se perfila como el favorito y no se descarta que pueda llegar a ganar en primera vuelta. Por otro lado, les contamos que desde el año 2020, Uruguay cayó 9 puestos en el ranking global del gobierno electrónico elaborado por la ONU cada 2 años. Bien, y ustedes, bueno, como ya decía José, más se viene el fin de semana del Patrimonio y el Centro de Panaderos se suma a esta iniciativa y va a presentar el Pan Marsellez, muy rico el Pan Marsellez, que busca que sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Qué lindo, un Marsellez caldito a esta hora. Mamita, querida. Bueno, ya quiero, nos dice nuestro productor Federico Yurkovic, ¿se los encargamos al móvil quizás? Bueno, vemos, vemos. Vamos a mostrarles cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad y atención, algunos anuncios que tienen que ver hoy justamente con la marcha, como decíamos, y también con algunos espectáculos que se van a estar realizando el domingo en el Estadio Centenario. Pero arroba y mtránsito, arroba mdetransporte, todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Bien, y como decíamos, con la marcha por la diversidad, los cortes de tránsito van a comenzar a las 6 de la tarde en la zona de la Plaza del Entrevero, pero podrán concretarse antes según la afluencia de público. Exacto. En la avenida 18 de julio estará cortada el tránsito entre Yaguarón y Julio Herrera, calles por las cuales se podrá cruzar la avenida. Las calles Colonia, Uruguay, Cerro Largo y La Paz estarán cortadas en la esquina de Concha Huarón. Huarén tendrá corte al tránsito desde Mercedes y en Paraguay a la altura de San José. Se recomienda quienes se dirijan hacia Ciudad de Vieja por Soriano y Canelones o por País Andú y Mercedes. Como ruta de salida, se recomienda tomar por Julio Herrera, Lloves y San José, según dice el Centro de Gestión de Movilidad. Pero no va a ser la única distorsión en materia de tránsito grande en la ciudad porque el domingo estará Guns N' Roses, habrá espectáculos musicales en el Estadio Centenario, por lo que personal de inspección estará controlando el estacionamiento en la zona. Sí, y en este marco la Intendencia de Montevideo recuerda que está prohibido estacionar vehículos en veredas y áreas verdes como canteros y plazas. Personal inspectivo estará controlando el estacionamiento en la zona y se va a sancionar a quienes no respeten la disposición. Sí, claro, claro, justamente, ¿no? Eso a veces pasa también cuando hay fútbol. Qué lindo el sol, ¿no? Sí, una mañana muy soledad decíamos, pero claro, es lo que pasa en los canteros, es estación arriba de la vereda, eso no se puede y bueno, ojo, atención, no se puede hacer eso. Bueno. Que lo sabemos. Que lo sabemos, claro, está archisabido. Bien, ayer hubo votación en la mayor casa de estudios, estamos hablando de la universidad, no hubo resolución en esta primera votación y se va a resolver el 12 de octubre si el rector actual, Rodrigo Arim, es reelecto para el nuevo período al frente de la Universidad de la República, luego que no se consiguieran los votos necesarios. Sí, finalmente el ex decano de Economía fue el único candidato postulado por los órdenes que integran la Asamblea General de Claustro o los servicios que justamente componen la UDELAR. Pese a eso, la votación en esta instancia no fue favorable, aunque solo quedó a 4 votos y apoyo para ser reelecto, obtuvo 71 de los 75 votos que precisaba para imponerse en primera vuelta. Sí, después de conocerse el resultado, se pasó un cuarto intermedio de una hora, pero tampoco se consiguió el respaldo necesario, por lo cual se postergó entonces la segunda vuelta para el día 12 de octubre. Y 2022, Uruguay cayó unos cuantos puntos, de 26 a 35 en lo que es la escala global del índice de gobierno electrónico que elabora bien anualmente Naciones Unidas desde el año 2008, cuando el país se ubicaba en el puesto número 48 entre 193 estados. Sí, Uruguay a su vez bajó un puesto en el continente americano, quedando tercero detrás de Estados Unidos y Canadá, pero liderando por octavo informe consecutivo, por octavo año consecutivo, la subregión latinoamericana. El índice de desarrollo del gobierno electrónico de las Naciones Unidas se aplica desde 2003, cuando en el primer informe Uruguay se ubicaba a 47 a escala global. Hasta 2008 se hicieron otras tres mediciones, la última de las cuales colocó al país en su peor ranking, el puesto 48. A partir de ese año los registros se realizan cada dos, habiendo logrado Uruguay escalar posiciones hasta su mejor resultado en 2014, cuando quedó en el lugar 26, pero que luego perdió hasta que en 2020 logró recuperarlo. El registro del año 2022 se dio a conocer en el marco de la Asamblea General de la ONU que concluyó este 26 de septiembre en Nueva York y se hizo público en las últimas horas en Uruguay mediante un comunicado de presidencia. Así se destaca el liderazgo latinoamericano que mantiene Uruguay, pero no se menciona que cayó nueve puntos en el ranking internacional. El índice se basa en el promedio ponderado de tres índices normalizados, el de infraestructura de telecomunicaciones, el de capital humano y el de servicios en línea. La encuesta evalúa el desarrollo del gobierno electrónico a través de una calificación de los portales gubernamentales nacionales y compara el avance de los países y las clasificaciones relativas del desarrollo del gobierno electrónico en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente se concretó una información que estaba en las últimas horas, bueno, se iba a confirmar y tiene que ver con el precio de los combustibles. El precio de la nafta, una buena noticia, va a bajar mañana sábado, este primero de octubre, por segunda vez en lo que va de 2022, mientras que el precio del gasoil se va a mantener incambiado. Sí, señora. Así lo decidió el Poder Ejecutivo, tras analizar variables como la evolución del precio de paridad de importación y también las finanzas de ANCAP. Las naftas bajarán 3 pesos, por lo que el litro de Super 95 pasará a costar, escuche bien, 74,88 pesos, mientras que el litro de la nafta Premium 97 pasará a costar 76,85. Es carísima, pero la baja viene muy bien. En tanto, el precio del gasoil común va a quedar sin cambios, por lo que el litro de continuidad va a costar 64,99 pesos. La Red de Educación Inclusiva de América Latina exhorta a los estados a garantizar este derecho fundamental para las personas con discapacidad y entienden que es un acto de justicia social. El derecho a la educación inclusiva se basa en el reconocimiento y valoración de la diversidad y de la dignidad de todas las personas y es fundamental para que ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. En nuestro país, colectivos aspiran a que no ingresen más niños y niñas a escuelas especiales, sino a escuelas comunes y se brinden los recursos para alcanzar la inclusión. En lo que sí no ha avanzado tanto y en algunos países sí ya está sucediendo, es en la reconversión de las escuelas especiales en escuelas comunes. Es decir, en 2013 Uruguay, a partir de 2013, comenzó un proceso, se había comenzado un proceso de reconversión de este subsistema a centros de recursos, ¿verdad?, a favor de la educación común regular. Esto, bueno, se fue dando, se generaron maestros de apoyo en las escuelas comunes que pertenecen al subsistema de educación especial, pero bueno, apoyan en las escuelas. Las familias se encuentran con barreras a la hora de inscribir a sus hijos en escuelas comunes. Todo lo implícito está, bueno, el no, sí, lo dejamos ingresar, la dejamos ingresar, pero bueno, no están las condiciones dadas. Eso también, de hecho, la convención define la discriminación como, la no generación de recursos como un acto de discriminación. Es como aquello de, bueno, la ignorancia de la norma no te exime de la culpabilidad. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de no generar los recursos no implica que no se esté cometiendo un acto de discriminación. Y se pone siempre la carga en el déficit, en la debilidad del niño o niña. Bueno, en suma, se agrava su discapacidad y, bueno, se estigmatiza y todo esto que en definitiva trae el tema de la segregación, ¿no? Vamos con otros asuntos. La pobreza, medida por ingreso, fue del 10,7% en el primer semestre del año, lo que equivale a más de 380.000 personas, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta cifra es tres décimas inferior a la del segundo semestre de 2021 y cinco décimas superior a la del primer semestre. Con respecto a ese periodo, una suba de más de seis puntos porcentuales en niñas y niños menores de seis años. Esa es la población con mayor incidencia de la pobreza, que en esa franja estaría llegando al 22,5% y supera las cifras de comienzo de la pandemia. La indigencia por persona fue de 0,4%, el doble que un año antes. Muy bien, vamos a ir ahora con otros asuntos. Lo contábamos en el arranque de MB Noticias. Sí, exactamente. Y vamos a hablar de alimentación, porque ustedes saben que en la misma semana que el Mides amenazó a la Coordinadora Popular y Solidaria de Hoyas por una vida digna con cortarle los suministros, si no revelaban los datos de a qué personas atendían, cómo se distribuía la alimentación, que sirven para más de un millón de porciones por mes. El gobierno lanzó con la FAO un sistema para reducir el desperdicio de alimentos. Sí, y a propósito de este tema, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, organizó una audiencia pública del Parla Sur justamente sobre la alimentación como derecho humano. Esto será esta mañana sobre las 10.30. Y estamos en contacto a esta hora vía Zoom con la legisladora Frente Amplista, Betiana Díaz. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por recibirme. Un placer recibirla aquí en MB Noticias. Gracias, diputada. Bueno, básicamente, ¿de qué va esta iniciativa que se va a realizar sobre las 10.30 de la mañana? En un contexto, como decíamos, bastante complejo, además. Bueno, nosotros estamos en el marco del Parlamento del Mercosur organizando una serie de audiencias públicas que justamente lo que tienen es la capacidad de o intentan poner en agenda temas que sean importantes para nuestros países, para la región. Y está claro que la situación de asistencia alimentaria de las personas no es un problema exclusivo del Uruguay y también, de hecho, lo que vamos a hacer hoy es hablar del caso uruguayo, pero hablar también de la región. La idea es también pensar en marcos regionales que puedan impulsarse desde el Parlamento del Mercosur para tratar de generar soluciones en clave de política pública. ¿Y cuál va a ser la presentación, Díaz, que va a hablar sobre Uruguay? Pienso decir, ¿cuáles van a ser los puntos que en el caso suyo va a destacar de la situación del país? Bueno, en realidad, nosotros estamos muy contentos porque participan todos los actores involucrados incluso en esta polémica que hablaban hoy más temprano sobre qué pasa con la atención a Ollas porque va a participar el INDA de Mides, va a participar el núcleo interdisciplinario de la Universidad de la República, el Observatorio de la Universidad de la Facultad, también va a participar el Sindicato Médico, va a participar la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas. Entonces, lo que queremos tener es una visión integral. Va a participar también la FAO y va a participar el Frente Parlamentario contra el Hambre, justamente porque queremos aportar también una visión, ya no solo desde la emergencia, sino también desde las soluciones que se pueden ir diseñando. Y nosotros entendemos que para hablar del acceso a la alimentación y a los alimentos, hay que hablar también de los sistemas de producción. Entonces, en realidad la idea es tener una visión integral y se cierra con un panel parlamentario donde están la parlamentaria Cristina Lustenberg, Lucía Echeverry, Nelson Garzabal y también otros parlamentarios del Parlamento del Mercosur de Paraguay, de Argentina, para tratar de aportar en clave de lo que vienen siendo las soluciones pensadas desde la política pública. Claro, claro. Díaz, a propósito de este asunto, ¿cuál es su visión personal sobre lo que ocurrió hace muy poco tiempo de que el MIDE justamente esté pidiendo detalles, datos concretos de personas que asisten y también que organizan estas iniciativas populares? Bueno, yo creo que lo primero que evidencia esto es la incapacidad del propio Ministerio de Desarrollo Social de Producir Datos Oficiales, ¿no? Nosotros hemos sido, yo en particularmente, he sido muy crítica con esto y lo he preguntado en el marco de las rendiciones de cuentas, ¿cuáles son los diagnósticos? Lo preguntamos incluso con la situación de aumento de la pobreza en la interpelación de la Ministra Robleche. Bueno, ¿cuáles serán los diagnósticos para diseñar justamente los dispositivos de atención, ¿no? Caso clarísimo, apoyo a las ollas, ¿no? Es decir, en base a qué información se toma él. Y en este caso lo que nosotros entendemos es que el primero que incumple en sus tareas principales es el Instituto de Alimentación y es el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque en realidad hace dos años y medio que están al frente de Linda y no están produciendo datos oficiales porque es parte de lo que vienen a reconocer al Parlamento cuando a uno se lo preguntan. Es decir, recién ahora están terminando de hacer unas consultorías. Bueno, están gobernando desde el año 2020, ¿no? Y la situación de emergencia alimentaria no pareciera estar en su peor momento con respecto a lo que fue, bueno, la irrupción de la pandemia. Entonces, evidentemente tenemos un problema que es que el gobierno, volvemos a decir lo mismo, por más que pueda tener muy buena intención, está diseñando mal las soluciones. Y está claro que eso está sucediendo porque los datos son durísimos, ¿no? Es decir, sigue aumentando la pobreza infantil. Por tanto, lo que estamos diciendo es ni siquiera la política de ampliar transferencias está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque el gobierno se equivoca en el punto de partida. Y un poco es lo que sucede, ¿no? Ahora se le echa la culpa a la coordinadora de ollas que en realidad funciona gracias a la solidaridad de los vecinos. Y lo que ha pasado es que la controversia pública no es ni siquiera solo con el... No es con el Mides o con el INDA. Termina siendo o con el propio ministro de Desarrollo Social o con Uruguay Adelante, que es una organización no gubernamental, que lo que hace es ocuparse de una tarea que el Mides terceriza, que es hacer llegar los insumos de apoyo a la SOY. ¿No? Hemos escuchado en este último tiempo hasta que las ollas son una herramienta de política pública, dicho por el propio ministro Lema, y es algo que nosotros no podemos permitir que se repita, porque las ollas no pueden ser una herramienta de política pública. Una cosa es lo que puede decir un militante que va a poner el arma de la vida, el cuerpo y su tiempo a una olla para darle y comer a sus vecinos. Ahora, que desde el propio ministerio se nos diga, bueno, esto es una herramienta más, quiere decir que esto está incorporado dentro de la política pública de atención alimentaria y no nos podemos permitir como Estado que las ollas populares sean la solución para que la gente come. Ojalá, ojalá entonces que, bueno, que esta situación, bueno, se pueda de alguna manera empezar a ir solucionando. Cristina Díaz, diputada del Frente Amplio, gracias por estos minutos con MB Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buena jornada. Y como lo decíamos hoy, es una jornada muy especial para muchas personas, porque esta tarde a las 19 horas comienza una nueva marcha por la diversidad que será transmitida por TV Ciudad, como ya es algo habitual en los últimos años. Esta se celebra además hoy en los 30 años de la primera marcha de la manifestación pública de Orgullo Gay en Uruguay. Y TV Ciudad, como dijimos, transmitirá en directo a partir de las 19 y 30 con la conducción de nuestros compañeros Mariana Abreu Martín Rodríguez. Sí, además de esta transmisión, la Intendencia acompaña la realización de la marcha apretando apoyo logístico en materia de tránsito, limpieza, salud, seguridad a nivel de infraestructura y producción vinculada al evento. La marcha va a comenzar a las 7 de la tarde desde Plaza del Entrevero hacia la Plaza Primero de Mayo y van a circular por Avenida del Libertador, donde está prevista la lectura de una proclama y también la realización de espectáculos artísticos. Sí, la lectura de la proclama está prevista, se haga sobre las 21 horas. Y como en años anteriores, este jueves quedó instalada allí en la previa una feria de emprendimientos LGBTIQ+, que hoy abrirá a las 11 de la mañana y funcionará hasta la hora 19 cuando justamente comienza la marcha. También se están ofreciendo allí desde las 11 de la mañana espectáculos artísticos. Pero como decíamos, la marcha se podrá vivir una vez más en la pantalla de TV Ciudad a partir de la hora 19.30. Un momento de hacer una pausa y ya vení con el último tramo de MD Noticias. No se vayan. Segundo bloque de MD Noticias. Tramo final, 14 grados la temperatura en Montevideo a esta hora. Y les contamos que aumentaron las consultas oftalmológicas por, bueno, el incremento de plátanos en la vida pública. Y de las recomendaciones de los especialistas destacamos que hay que usar lentes de sol y en caso de que entre alguna pelusa al ojo, no frotarse los ojos para evitar males mayores. Los síntomas son bastante molestos y son desde picazón, molestias a nivel ocular, el ojo muy colorado, lagrimeo y a veces hasta lesiones fotofobia que pueden llegar, si uno se rasca mucho, a lesiones ulceradas en la córnea. Por eso es importante cuidarse y no frotarse los ojos. ¿Qué podemos recomendar? Bueno, que se protejan con lentes de sol o lentes de aumento si los usan. Hay zonas que son pico, uno cuando va por el cordón, hay zonas realmente que están muy cargadas de plátanos y ahí a veces hasta el tapabocas realmente es bastante conveniente, sobre todo si uno tiene alergias respiratorias. Otros cuidados es lavarse rápidamente cuando uno tiene alguna molestia, si le entró una partícula y si la molestia persiste que vaya al oftalmólogo porque en realidad sí podemos dar alguna gota antiinflamatoria, antialérgica y ver que no se haya provocado una lesión más importante. Muy bien, a tomar las precauciones en el caso del tapabocas también ayuda. ¿En algún momento? Ahí para cubrirse, ¿no? Si te lo pones en los ojos. No, porque a veces es verdad que a veces en la garganta afecta la pelusa de los árboles. Es complicado cuando en la garganta. Bueno, el que no está de tapabocas ahora y está con entrevistado ya es nuestro móvil a cargo de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Un saludo también para Pilar y para todos allí en el estudio. Para estar en una panadería es fundamental no tener un tapabocas porque con todas las cosas ricas que hay aquí en La Vuelta. Estamos en la zona de depósitos en la panadería Majarac porque... Majar, perdón, debí decir, porque este fin de semana es el fin de semana del patrimonio y por primera vez el Centro de Industriales Panaderos está participando de este fin de semana del patrimonio. Bueno, camino al reclamo de que la panadería sea parte del patrimonio de nuestro país y particularmente los marsellés. Y estamos con Álvaro Pena, integrante, presidente de los panaderos del Uruguay. ¿Por qué el marsellés es un patrimonio? Bueno, el marsellés es un pan exclusivamente uruguayo. No se hace por más que, como el nombre dice, marsellés, no es originario de Marsella ni de Francia. Es un pan uruguayo. Este es un pan que tiene más de un siglo de existencia. ¿Qué uruguayo no ha convivido con el marsellés en la casa de la abuela o lo ha comido con un montón de comidas, diferentes tipos de comida? Decíamos la manteca ahí al ladito. La manteca, un fiambre, una carne con el marsellés, en toda comida va bien. Es un pan que tiene muchos atributos muy buenos, como tener bajo contenido de sodio, no tener grasas, conservantes, aditivos, es artesanal. Por eso tiene un montón de atributos muy buenos. Es muy bueno para las dietas también, a no ser dietas que no se pueda consumir harina, después para otro tipo de dieta, como decía, no tiene ningún tipo de aditivos, ni conservantes, ni grasas. Es muy bueno. Y bueno, este año, como hemos iniciado un proceso de declarar el patrimonio inmaterial de los uruguayos, en el fin de semana del patrimonio se va a hacer una serie de degustaciones de marsellés en las panaderías afiliadas, que lo pueden encontrar, que panaderías están en la página web del SIPU, en un mapa interactivo que hay, donde está la panadería y los horarios en que se va a hacer la degustación. El Centro de Industriales Panaderos, que está de festejo, 1887, su fundación, bueno, tiene mucho camino, ¿no?, aquí en el país. Bueno, cumplió, este año está cumpliendo 135 años, bien como tú decís. Por eso también la Comisión del Patrimonio vio como la panadería, un patrimonio inmaterial de los uruguayos, por la historia que tiene la panadería en la sociedad uruguaya, la primera asamblea de los uruguayos fue en una panadería en el año 1882, y por eso la Comisión del Patrimonio vio con buenos ojos poderlo declarar patrimonio inmaterial, ¿no? ¿Qué tiene el marsellés arriba? ¿Cuál es el secreto de ese que tiene como, no sé, un crocantito arriba? Bueno, el pan marsellés, como decía, se hace con las manos del hombre, es puramente artesanal, por arriba lo que se le pone es harina de maíz, que le da eso crujiente, ¿no? Hay que invitar a todos entonces a la panadería del barrio a acercarse y degustar el marsellés. Bueno, este fin de semana que mucha gente sale a la calle con el tema del Día del Patrimonio, ver en dónde están las panaderías ubicadas y los horarios para poder ir a visitarlas y conocer. Este mes, también el mes de octubre, el 16 de octubre, se declara a nivel mundial, el 16 de octubre es el Día Mundial del Pan, que se festeja en todos los países, y también va un poco lo del patrimonio, va de la mano del festejo en octubre, el Día Mundial del Pan. ¿Habrán actividades con respecto a esto? Del Día Mundial del Pan, hasta el 16 de octubre va a haber actividades, que se va a terminar con una demostración de pan marsellés en el mercado agrícola. Agradecemos al presidente de los panaderos. Ustedes ven que atrás están elaborando pan marsellés, también calentito, hay que venirse hasta aquí, hasta la panadería. Nos despedimos. Estábamos viendo el mapa interactivo justamente de las panaderías, donde este fin de semana habrá degustación de marsellés. Muy bien, Luca, sí, exactamente, estábamos viendo el mapa allí. Se lo veía muy bien allí, rodeado en la panadería, así como diría el querido Omar Gutiérrez Maragato, como usted, manden sólidos. Bueno. No sé, pero se pagan, por supuesto. Bueno, muy bien, gracias, Luca, por tu trabajo desde allí. Y vamos a hacer una breve incursión en el ámbito internacional, porque ustedes saben que hay elecciones el próximo domingo en Brasil, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lleva una importante ventaja sobre el actual mandatario. Mientras ya hay Bolsonaro, además, él apeló al patriotismo para ganar las elecciones del domingo, en el último día de la propaganda televisiva. Hoy hay veda electoral. Los dos favoritos para las presidenciales en Brasil apuntaron al corazón de los 156 millones de electores brasileños, con mensajes aspiracionales en los que los ataques directos al adversario estuvieron presentes, pero en un segundo plano. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ofreció este jueves un Brasil en paz y más justo, mientras que el presidente Jair Bolsonaro apeló al patriotismo para ganar las elecciones del domingo, en el último día de propaganda televisiva. Por su parte, Lula, entre los versos del poeta Braulio Besa, prometió un Brasil más justo, más democrático, que garantice a las familias desayuno, comida y cena. Lula se vendió, además, como un líder admirado por la comunidad internacional. Por su parte, Bolsonaro confió su mensaje al sentimiento patrio para intentar una reelección que hoy parece improbable a tenor de las encuestas. Para concluir la campaña, el líder ultraderechista repitió dos lemas que viene utilizando desde la campaña de 2018, en la que salió victorioso. Brasil encima de todo y Dios encima de todos. Y Dios, patria, familia y libertad. Y hasta acá llegamos, cerramos la semana informativa de esta primera edición de MB Noticias y también cerramos septiembre. Pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya arrancamos con Ciudad Viva. Exactamente, vamos a estar hablando sobre la marcha de la diversidad y también sobre un nuevo portal web que ha unificado información inédita que no estaba a disposición del público sobre detalles del plan Cóndor. Muy bien. Gracias por ver el video.